Esto no puede estar pasando Creo que la mataron también No quedé sin maná Y ni siquiera es el jefe de aquí, cabrón ¿Dónde está el jefe? Bebé, ¿dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? A ver, algo está raro aquí Obvio, no me dan, según yo Me tienen que palomear el dungeon aquí, güey Miren, no está palomeado Sigue, sigue estando aquí, güey El aspecto de velo de nieve No, 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 güey Aquí sigue habiendo algo Me va a estar faltando algún huevo Alguna cosa de esas ¿Qué pedo, cabrón? Como que en esos detallitos Que me faltan de sombra No sé dónde están Necesito tiempo para preparar eso No veo, ¿no? Están volviendo a salir Necesito encontrar, me imagino que todos los huevos Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí ¿Invita a Joe? ¿Es neta? ¿Ya me agregaron? ¿Cómo checo Las invitaciones, güey? Pobres locales Agregaron, amigo Mándeme solicitud aquí, güey JoeJoystick Hashtag número 1933 Güey, nada más Dígame su nombre, güey Los invito A ver Aquí me faltan estos huequitos, ¿no? A lo mejor ahí hay huevos Que no he hecho Aquí es uno Aparece el huevo Vale, ahí está el huevo ¿Aquí es otro? A lo mejor aquí está el huevo Gracias, güey ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde es, güey? Eh, aquí está el jefe, güey Ah, me mame, cabrón Me estoy tanqueando, güey Estoy tanqueando, cabrón Venga pa' acá, arañita No me he curado ni una sola vez Creo que ya la toreé, ¿eh? Creo que ya la toreé aquí Todavía no ¿Qué pasó? Ni siquiera se activó el escudo Güey, morí instantáneo ¿Y eso que traía escudo de hielo? Soy el Slayer Oh, ¿neta? Y lo vi, dije ¿Quién es este manco? Ja, 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 ja Es neta A ver si te metes aquí donde estoy ¿Qué pedo? Lo bueno es que te estabas tanqueando Güey, ¿qué pedo? A ver si este vato No sé si se puede Ah Eh, si no estás aquí Vete Si me estás escuchando Vete a la ciudad principal Aquí voy a poner el teletransportador Te vas a la ciudad principal Y te metes a mi A mi teletransportador Y ya nos metemos a la cueva directa, güey El escudo de hielo me hubiera salvado Claro, güey Ahí sí, güey Completamente Uy, güey Ya no tengo espacio Me voy vendiendo esto Mientras el Slayer me entiende Ey Esta no es la ciudad principal, güey Ey Me equivoqué Es esta ciudad, güey Que se llama Cerrigar, güey Me teletransportó para acá, güey Cerrigar, güey Disculpame, Slayer No sé por qué me teletransportó acá Pensé que siempre me iba A teletransportar abajo Este no es Mejor que empezar de cero Aquí está el vato, güey Dale de pa'cá, güey ¿Qué es este? Necesito que te metes a hacer este Aquí, 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 aquí Métete este El mío, el mío, el mío Métete el mío ¿Qué pedo? ¿Por qué no se mete, güey? Oh Ahí me está escuchando Aparece mi micrófono Ey, pero Métete a mi portal, güey Es este que está aquí Si me meto Se va a desaparecer Por eso necesito que te metas Tienes que ir y volver nuevamente ¿Por qué? A lo mejor A lo mejor No se le prendió A lo mejor Porque se teletransportó Para acá, güey No sale tu portal, güey A lo mejor no le sale No mames Que no le sale No maim No sale nada Mejor termina la misión Ok Qué raro, güey Qué raro, güey A lo mejor porque se acaba de dormir, güey Lo limita Mira, pues Ah, mira, aquí está el Slayer, güey No sé cómo se teletransportó Y ese baño maría Que es del Slayer, ¿no? Oh, han de ser esas explosiones, cabrón No sé, güey Este fue el momento Que me metieron una chinga, güey Este fue el momento Que me metieron una chinga, güey No sé qué chingados pasó ahí Pero Mejor me protegí, güey Él es un puta loco, güey Qué buen desmare Aunque matemos a la araña mayor, güey Ya con eso se chinga todo aquí Ahí está Bien, güey, ahora sí, güey Ya me dio el pinche calabozo, güey Este es el que les digo Este es el que les digo Fíjese Fíjese Este es el que les digo Progresión de región Fíjese Este es cumbres fracturadas Y ya reclamé Reclamé, reclamé Y esta está bloqueada Porque es en el acto 3 Si se dan cuenta Aquí hay otro Que tengo bloqueada Tengo este Pero bloqueado 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 Y este Reclamar Me da un punto de habilidad, güey Y eso porque en la región de Scots Glen Lo acabo de tener este Y miren, reclamo Y me va a dar un punto de habilidad Más 3 mil de oro, ¿no? Más bonificación de experiencia Pero este es el que no Este es el que les digo Que no sé cómo abrir este, güey Que me aparezca así, güey Para saber Por ejemplo Aquí Me falta esta parte Que dice Bueno, aquí no sé por qué está bloqueada Me imagino que es porque Tengo que llegar al acto 3 Pero aquí, por ejemplo Estos Me tengo que terminar este Para poder Llegar al 2 Al 3 Y este así, güey, ¿no? Con la tecla M No, güey El M es el mapa, güey Déjeme, le tomo foto a esta madre, güey Es que a mí se me hace que aquí Tengo que hacer Traslocadores Ciudadelas Gestas Secundarias Tengo que hacer estas madres Y se me van a ir Entre más desbloque de estos Me van a ir dando las bonificaciones Por ejemplo Ya reclamamos este Ya me dieron este de acá Este le voy a tomar foto, güey Porque no No doy con ello, güey No, este no me sale Este me sale cuando Lo logro Y reclamo Pero nunca me sale Cuando yo Yo quiero buscarlo No me sale, güey Si encuentran Como me dicen Pero ahí decía Abrir con M No, ahorita lo abrí Porque ahí decía A eso me refiero Ahorita lo abrí Porque ahí decía Pero no lo puedo abrir Yo normal Fíjense Ahorita lo voy a quitar Y fíjense Aquí M es mapa, güey Abrir diario Aquí están las campañas Estas mamadas Pero por ejemplo Ya no puedo verlo, güey Ya no puedo verlo Los traen exploración Mundo O sea Ya no puedo verlos Eso otra vez Con la Y Me abre Me abre esto, güey Defensivas Ofensivas Me abre estas madres No me abre Ese punto específico Debe de haber Uno de estos, güey Que me lo abra, güey Pero no No doy con él, güey Es con W Pero a veces sale, güey Ajá Es que sabes Ese es lo que él dice Es eso, güey Está, cabrón Por fin voy a tener este Los enemigos cercanos Reciben un 10% más de daño Con tus habilidades de rayo Y te inflingen Un 20% menos de daño Los golpes críticos Aumentan estas bonificaciones Un 25% Uf, papito Por fin Ahora ya Vámonos de aquí A la versión, güey Mata Acá, sacarse ahí dentro Para traer a No, no, no ¿Qué hice? A ver, vámonos ¿Dónde estaba el mata El brush, acá? Aquí está Regresar con Eldan Aquí está el bat, güey Entonces Tenemos que salir Normal Es con M Y W Pero solo A veces sale, güey Es que, ajá Ese es No lo puedo No puedo dar con él, güey De que yo lo pueda abrir Y ver, güey De que, ah, mira En esta región Me falta Para poder farmear Pues, ¿sí me entiendes? Para poder saber Qué es lo que me falta Eso es lo que No duele con ella, güey No duele con ella, güey Vamos a ir aquí Vamos para acá Creo que esa marca Así le aparece A este vato Vale, Slay Ya trae caballo El vato, güey Ya trae Horsey Déjame ver eso No, man Qué va a hacer Este güey Eso no aquí, güey Como que tiró Un chingo de cosas Ok, ya no Ya no hay misión aquí Ok Aquí Ya no hay misión Ahora Nos podemos ir Aquí Hacer esta Y de aquí Ya nos vamos a la misión Ey, aquí hay algo brilloso ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto brilloso? A ver, Zebra ¿Qué era eso? Alas, está perro, güey El vato de hielo Está perro Y no lo había visto, eh No lo había visto, eso ¿Qué es esa madre brillosa? Los campos de toretos Dice Todavía no ¡Holi! ¿Qué era esto brilloso? Oh, cabrón ¿Qué era esto? No creo que sea eso Sí ¿Los tuneo? Quizás tunea, güey Está valioso Oh, se transformó El hombre lobo Wow, qué cool Todavía no Bombachos del cazador Bombachos Menor palabra ¿Qué hace que...? ¿Por qué brilla, güey? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el Slayer? ¿Lo mataron o qué pasó? ¿Y por qué no me parecía la vida del Slayer, güey? A ver, entonces Vamos para esta madre Ya entonces nos regresamos Y ya nos vamos a la misión principal A ver Vamos a darles en la última ¡Ve el desmadre que hicimos, cabrón! Pura muerte a gente bien cabrona, güey ¡Miren! Una misión Salió Hay que agarrarlo en caliente, güey Ay, como chingan Todavía no Imagino que este güey ya tiene Todas las pinches misiones No toca ni una Ah, huevo, cabrón Son las dos misiones aquí, güey Conviene Sigue el rastro de que busca Fallow One El Fallow One, plebes Disculpa, feliz noche Te mando un abrazo, mi Ravier Eso parece muy online Son similares, güey Estás ligeramente bien Oh, estos son de los que rezas, ¿verdad? ¿Qué te dice aquí? Expía tus pecados más oscuros Expiar, güey ¿Qué será aquí, güey? Ay, pendejo, güey Y veo mi Saludos No, ese Eh, perdón Lo siento Perdón Ahí está No, pero yo pensé que me iban a dar algo Hmm Ola ¿Buenos recuerdos? Sí, güey De hecho, sí Es que siempre Siempre se dan cuenta Los MMO, güey Tienen muy buenos recuerdos En ese aspecto Creas muy buenos recuerdos, güey Lástima que no tengo Uy, se stunea, güey La verdad es que los jefes no se stunean Si se stunean está perdido, güey Me muero de hambre Sin importar cuánto suerte al mundo Me traiga Teirdre Miro su garganta Vuelo su sangre Y por tanto, ¿por qué no se metió, güey? Eh, guarida del contrabandista abandonada, güey ¿Por qué me parece como que toda la misión se hice ahí, güey? O no, para esa misión No sé por qué siento que como que ¿Tengo que hacer algo? ¿Guarida del contrabandista abandonada? ¿No va? Eh, me voy a casi ir para allá Mis bolsas están llenas Oh Quiero verdad Me hace que aquí hago 370, güey Aquí hago 370 ¿ przez eso? Mir belief fuerte рад o entonces Después o a lo Necesito Irme a vender Y al que sé vender es aquí Pero fíjate que raro Yo pensé que iba a poder hablar con el Slayer Pero parece ser que nadie me escucha A pesar de que aparece mi micrófono Parece ser que nadie me escucha Necesitas forjar algo A ver, ahora Dejar el topacio ¿Qué juego es? Es el Diablo 4 Y estamos jugando con viewers Por así decirlo Cualquier persona que quiera un héroe Que esté alrededor del nivel 30 Puede ser poquito menos No pasa nada De hecho para abajo No pasa nada si son 10 niveles abajo Mientras juegue con nosotros Mientras no pase un nivel muy por encima Por ejemplo el Slayer del 39 Está medio por encima Pero todo eso Si no estás en nivel 50 Alguna cosa Porque nos quita la diversión del juego Este tiene un chingo más de daño Este tiene un Madreal más de daño Pero este tiene más 12 A todos los atributos Tendría que pensarlo Este tiene más 18 de inteligencia Fíjense 377 Y este No, es que este tiene 410 22 de inteligencia Este ¿Qué es esto? Más 15 Más 8 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 Este tiene 17 de fuerza Todos los atributos 5 Está matando Esto Está super matando 16 de inteligencia 17 de inteligencia Que hay en las relámpagos Dos arrancos de centella Solo para hechicero Se escucha Los arrancos de fuego Los arrancos de fuego Verse, güey Este se ve mejor Pero tiene 18 de destreza Y este 20 de inteligencia ¿Qué es esto, güey? Yelmo 500 de armadura, güey Pero Dos de rango de hidra Una de regeneración de vida Mientras no hay recibido daño Y un rango de lanzarrayos, güey Pero esta madre ¿Qué me da, güey? Cuchillas, gélidas Escudo ígneo Que no estoy utilizando Dos de rango de hidra Es buenísimo Un rango de lanzarrayos Y no hay regeneración Mientras no hay recibido daño Está muy bien esto, cabrón Más eso, todos los atributos ¿Cuánto tiene esto? Se lo voy a guardar 14 de destreza Se me olvida lo de Comparar Este pues no No puedo cambiarlo, güey Ah, cabrón Este está bueno, güey Un rango de cadenas de relámpagos Un rango de centelles Pero tiene 17, güey De De la otra mamada, güey Dos de rango de armadura glacial, güey Dos de rango de glacial Los evadir otorga 30% De velocidad de movimiento Durante un segundo Este está mejor, güey Estos tenis Sí están mejor Este es más 5 A todos los atributos 17 de fuerza Pero este tiene como 7% de rayo Vamos a cambiarlo A ver Rango de cadenas de relámpagos Y este es 2 rangos de centelles Solo para hechiciar Que también tiene 22 de inteligencia Y con 12 atributos Daño probador Ah, cabrón ¿Por qué tiene más este, güey? ¿Será por el ¿Por los 13 de inteligencia, güey? Pero es que tiene 2 rangos de hidra, güey? ¿Qué es lo que era, güey? Una de chingada, güey Este lo voy a poner Este lo voy a poner Me va a quitar un chingo de inteligencia Es el pedo Pero tiene un chingo más de daño ¿Hola? Ay, me cagué, güey 22 de inteligencia Tiene ese, güey Este es el que debo tener 370 Pero es que este 410, güey No, 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 no Me voy por el daño Me voy por el daño A la versión, güey Me vale madre, güey La chingada, güey Este de aquí ¿Cómo lo puedo vincular con este, güey? 393 A la vértebra A la vértebra Y este lo tengo que guardar Ok, ahí está, güey Ten Basura A saltar, güey Sin problemas Ya, discúlpame Slayer, güey No, no más dejo esa madre, güey Ese casquito Oh, mames, güey Es complicado a veces Este nivel es complicado Después a los niveles altos, güey Es bien sencillo, güey Cambiar De volar a notas Cuando hay diferencia, ¿no? Entonces a este vato, por ejemplo Vamos a ponerle esta madre La vamos a Le belear Este lo ponemos Y le beleamos Este Le beleamos Este tiene 17 de fuerza, güey No creo que lo necesite Este, ¿qué, güey? Este dos nomás, güey Porque puede ser que cambie Este también le voy a poner dos Ahí está, güey Este que hace, güey Ah, no puedo, güey Ok, ahora sí cuánto pego Pego 50 puntos más De golpe, güey Ahora sí Slayer Vámonos a la versión Ahora sí, cabrón Mames Ese, güey Me sacó de pedo Hola, güey ¿Qué clase soy? Soy, eh Maga Y para que Si van a jugar conmigo No agarren la misma, güey Para tener de todos De todos De todos Ey, si agarré ese El que tenía El que tenía El hidra Digo, aquí está 5 a 5, güey Ah, cabrón Subí level Papaya de Celaya ¿Qué es el desmare, güey? ¿Querías daño? Ah, monos Este va tu daño ¿Querías ultimate? Ah, este va el ultimate Cabeza de World Ni saqué mis bolitos De juego Se sintió bien, güey Se sintió bien Ah, güey La lili No lo veía, güey Si este vato no lo agarra No lo veo, eh Madre de qué pedo, güey Y el Slayer, güey No lo toca Yo no me doy cuenta Que había una pinche Pera de Lilith, güey Yo quiero ser tu bárbaro Pero fíjate que no tenemos bárbaro No tenemos bárbaro ¿Y es? ¿Y es el tanque, güey? Este auto también es daño También es daño La he vengao No me deja agarrarla, güey ¿No puedes cargar más óvolos? ¿Eh? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo se le hace aquí? No mames ¿Qué es el pinche óvulo, cabrón? ¿Dónde los gasto? ¿Dónde están mis óvulos? Aquí tengo 500 óvulos ¿Cómo los gasto estos, güey? Compra llaves susurrantes En la ciudad Para gastar esos óvulos Ah, no, no, no En la llave, ¿verdad? What the fuck ¿Qué es eso, güey? Me acuerdo que era abajo, güey Creo que abajo Era donde compraba Esas madres En una madre Como aquí, güey Creo que era Es el de curiosidades Creo que en el beta Lo hice, güey No puedo hacer eso aquí Lo compras con chíbulo de dinero Ahí está, güey Ahí me lo toco Pongo que sí Foco, túnicas Y la vértebra Pero de nivel 22 Aquí están Las llaves susurrantes Costo 20, güey ¿Cuántos puedo comprar? ¿Cómo cuántos eran buenos tener? Algunas 5 Mira ¿Qué es lo que tengo más débil? A ver si compro uno A ver ¿Qué tal la suerte, güey? ¿Qué es eso? Un bastón ¿Pero bastón? ¿De qué es bastón? Una vara No, vara ya tengo No tengo cabeza, güey Un gorro No, me tocó una mierda A ver, güey Otro gorro Mala suerte Otro gorro A ver Muy mala suerte, güey ¿Cuántos eran buenos? No me dijo cuántos El tanque es el Dudú ¿El Druid? Bueno Pues el Bueno 9 más o menos No puedo hacer eso aquí No puedo hacer eso aquí Vengo Ok Gracias My Slayer No me acuerdo Para los cofres curiosos Fíjate que no va a salir Ningún cofre O me los estoy pasando Y yo supongo No me puedo dar cuenta Ah, cabrón Este tiene más daño, güey Ah, pero tiene 7 los atributos Y el otro tiene 20 de inteligencia Me la chingué Le chingué A la vergué ¿Qué quieres? Si algo se rompe La forja está caliente Vaya Virsia Si algo se rompe El Yowu está caliente Me gusta que carguen Chinga, güey Qué bueno que tenga un pinche Chiquisco duros Chingón, güey Splayer Tú me estás escuchando En directo también Para preguntarte Esa madre, güey ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Esa madre, güey No mames ¿Este güey Es qué es? ¿Level 38? Como que no tiene daño, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué pega tan poquito Este güey? ¿Qué le dije? Ah, sí los podías agarrar Ese que estaban ahí Ok Ah, que sí me estás Escuchando en directo, güey Esa era la pregunta Vámonos al de acá primero Ah, no, no, no Vamos aquí Aquí, aquí Y nos vamos al de arriba Que si a ti te aparecía Cuando yo tiré los óvolos ¿Te aparecían a ti Para agarrarlos? O solamente están vinculados No, 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 no Vamos aquí Vamos aquí Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. No me jodan de transportarme. Ok. Se lo damos. Y no se... Ay, se abrió una misión acá. No mames. Hijos de su... Mice. Mamón, güey. Vamos por esta madre. Voy a tener que meter el disco, güey. En el próximo stream voy a meter el disco para poder hablar con ellos. Las plantas son sumamente fundamentales. Todavía no. Hola, plebe. Hola, plebe. ¿Les gusta la madriguiza? Hola. Hola. Oye, este güey. Este dándole poder. Está haciendo una misión este güey. Mata a mi la araña. Vamos por acá. Por aquí. ¡Ayuda! Ok. Ese es el jefe, me imagino, ¿verdad? No. No era, güey. Se murió muy rápido. No, no ha salido el jefe, güey. El ultimate no ha salido el jefe. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, pero no. Ese güey. Era plantita. Uy, plantita. ¿Estos por qué salen de la nada, güey? ¡Mamela! ¡Verdad, quita el chingón, eh! ¡Verdad, quita el chingón! Ahí es donde se notan las dos clases de daño. ¡Uh, teletransportation! No puede ser eso aquí. El alabergé, chon. Mi familia vive. ¿Viven muy bien o viven muy mal? Qué extraña... De acuerdo. El alabergé... El alabergé, chon. Lógicamente, chon. ... ... ... ... Y este estaba bien, ¿no? No, no. No mientras esté en el poblado. No, perdónenme, pues. Dice, busca evidencia de Lilith. Ok, ok. La madera se doblará como el pasto ante el viento cuando lleguen los espíritus. Las barreras físicas por sí solas. Mamá dice que si atamos nuestro pelo a las barreras, se vuelven más fuertes. La tierra detendrá a los muertos. Bien, están quemando la vecina de Pino. Agradecí. Ok, esa es parte de la historia. Elegiste un buen momento para visitar Breistak caminante. Las piedras de afilar cantan. Los corazones retumban. Pues, es algo que me ha gustado de mis años de streamer Vértebra. No tengo idea. Es que hay tantos géneros diferentes, güey, que como que siempre dices, este me gustó de terror, este me gustó de acción, este de aventura, este de acertijos. Es que hay un chingo, güey. Y realmente creo que no tengo uno en general que diga yo a la verse. Este supera todo. No tengo. Llegarán aquí pronto. ¿Estás aquí para ayudarnos a repelerlos? Busco a un demonio que pasó por aquí. Lilith. Así que... Eso era... Lilith. ¿Qué te cae bien, comodas? Bueno, este día es cada vez más alentador. ¿Verdad? Porque hace 20 días me quitaron la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Chiqui, a su madre. ¿Qué bien? ¿Por qué pasa eso, güey? He visto a varias personas que me dicen que... Que como que se les entierre, les tiene que hacer un desmadre. ¿Pero te quitan toda la uña o te mochan un pedazo? ¿Qué hacen ahí, güey? ¿Y cómo lo evitas, güey? Nosotros también. Dime cuándo quieras partir. Pues... Pues entre más rápido, more good, ¿no? Pero ¿cómo que dime cuándo quieras partir, güey? Si yo ya no veo... O sea, tiene que ir para arriba, güey. Parece alguien que ha recorrido el mundo. ¡Órale! Espero poder hacer lo mismo algún día. Ve todo lo que dejó el Slayer. A la verga, güey. Mi padre. ¿Ya viste cómo es? ¿Esta qué es? Tengo que persuadirlo solo para que me dejes salir de esta maldita fortaleza. Expía tus pecados. Ay, fuck, güey. Tire... Ay, tiré ultimate, güey. Expía tus pecados. Gracias. Te lo agradezco. No. Expía de ser... Lo siento. Me disculpo. Aunque la misma mamada, güey. Me disculpo. ¡Gracias! 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 Has llegado a tu destino ¿Quién verse tendremos que encontrar aquí? Se encuentra la entrada Mejirre 3 No es lo que nos tenemos que meter aquí, ¿verdad? No nos vamos haciendo el amor, güey Más adelante está la entrada a los Menides Espera ¿Por qué está bloqueado el pasaje? Dice, Yorin dejó de ser tu seguidor, güey Ay, a ver si era seguidor ¿Era en el chat? ¡Ah! ¡Eso vato está cabrón, eh! El Slayer, güey No me deja ni tocarlos ¡Ay, apenas se está recitando! ¡Oh, el Slayer está muy fuerte, güey! ¡Epa, puede verse el Slayer, güey! ¡Ah, mira! Está saliendo aquí loco este ¡Ah! 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 ¡Funcionó! ¡Algo está despertando a los espíritus! Pues son tus cantos, güey! ¡Debemos darlos 3 a la vez dentro! Top 5 no te sabría decir No te sabría decir, güey ¿Qué, güey? Te puedo decir... Es que hay un chingo de gamas, güey Están hasta los juegos retro, güey Viejísimos, güey O sea, es que hay de todo, güey En el mundo gaming, güey Los muertos están inquietos aquí también Pero la ausencia de Ayrida me preocupa más ¡Ah! Esta cámara... Es como la describió mi padre Shadow of the Colossus, sí, güey Y de hecho, tengo la remasterización, güey La compré, la remasterización del Shadow of the Colossus, güey, para el Play 5 No lo he jugado, güey ¿Qué tengo que hacer? Esto no está bien Ayrida no hubiera impedido el paso de los muertos de esta forma Los espíritus deben ser libres para recorrer la tierra Libres Hmm... ¿Lilith? Qué extraño La puerta está cerrada con un sello terrenal ¿Qué dijo mi padre sobre esto? Piedras de protección, eso es Si me traes algunas de los menires Puedo despejar el camino Ok Vamos a buscarle sus mamadas Vamos a usar por la izquierda mis leyes Júntense, plebes, júntense, necesito juntación Nooo, los empujo a todos, güey Oye, el otro este Oye, el otro este Suh Suh Deja Si Suh Mu Suh Suh Que cool wey Cuando te metes con un compa wey La dificultad aumenta wey Esta chingona eso wey Estan mas pesados los enemigos wey Los jefes mejor dicho Oh mira No La saga Assassin's Creed Fijate que me gusto al principio Pero Despues ya no Ah cabron Era uno mas Tal vez esto calme a los muertos Es un comienzo Ah es que este ya estaba puesto Tal vez esto calme a los muertos Marcas demoniacas Lilith estuvo aqui Ala se ve perro esto eh Hay algo escrito en el altar Con piedra y raiz Con sangre y dolor Me gusto el uno y el dos Y despues como que senti que se empezo a perder la historia wey Ya no me empezo a traer la historia El uno y el dos me gustaron un chingo wey Creo que el segundo era el de Lezio Una elegia escrita por Aida El de creo que de Italia Esto Esto es un monumento a todos los que murieron Me perdieron wey Me perdieron wey Quien es llorin wey Valle de la muerte wey Somos enemigos ¿A quien le hablas wey? Cabron wey Pero se dieron cuenta que A quien verga le hablabas wey Ah pues se dieron cuenta que Inverse le hablaba wey Lilith Debe estar doblegando a estos Adalides a su voluntad A Aida no lo toleraría A menos Que algo le haya sucedido Todavia no lo sabemos Vamos Vamos Toma Và Mi ¡Inverse! Ha No lo veo Jo Te ¡Suscríbete! Este debe ser el menier de los ancianos ¿Cuánta profanación? Edson Florencia es el mero, güey ¿Qué onda, Anderson? ¿Cómo andas? Luis, regalaste cinco suscripciones, plebes Es go, ahorita que somos poquitos Después les toca a ustedes, güey De todo golpe, cabrón Cinco bequitas de regalo, plebes Solamente hagan como que van a comprar una suscripción Y le pican gratis Aceptar es todo, güey Se los deseo a todo corazón, güey Que me ayuden y écheme esa manita, güey Hay poquitas personas ahorita, güey Somos 300 nada más Son cinco regaladas, güey Se los agradezco de todo corazón, eh Luis Gutiérrez Tendremos que detenerla Ah, cierto Las soluciones están delante No detrás Como dice mi padre Ok, ok, vamos Ok Palos desvelados, exacto, güey Ahorita estamos al chingazo Eh, Francisco dice thank you, güey No mames, cabrón Pancho, te tocó a la versia Qué pinche suerte Y está jugando conmigo, güey Es el Slayer, él Qué pinche suerte a la madre, güey El moro, moro Encuentra Aridari Venga su madre, güey Fíjate, aquí tenemos una misión alterna, güey Vamos a por la misión alterna Y ya nos subimos para buscar a la Aridari Sí ¿No oíste eso? Palo Punta de furia más adelante Hijo de su madre, güey Nos está metiendo aquí, güey Era uno de los muertos venerables de los Menides Volvieron con los gusanos No me tocaba ese para mí, güey Y el Capitán tampoco Vertebra, güey ¿Qué es que nos uniríamos a los muertos tan fácilmente? Este cabrón con la pinche suerte ¿Cómo llegaste aquí arriba? Crucé los venires ¿En serio? Eres muy valiente El Black Flag Fíjate que ese es el del agua, ¿no, Capitán? Aérida pasó con una mujer Que usabas un barco Que había barcos, ¿no? Ese no, ya no lo quise jugar, güey Ah Lilith Fueron hacia Soledad La cima de la colina El viento trajo el sonido de la talarpa de Aérida Y luego Comenzó esta locura Si tu objetivo es seguirlos No llegarás lejos con toda esta niña Vertebra, güey Parece que los restos de los resucitados Si se te entierra la uña Y tienes que ir con la clina Llega Si te la quitan toda la uña De repente que te pongas Que pongas En bien agua tibia Para que se te caiga la gasa Para que se te caiga por la sangre Y te dan pastillas para el dolor Y para la infección Y ahí me curan con insodina Y todos los días Se tienen que estar curando Y ponerte gasas No, vergas, mami Pero por ejemplo ¿Te vuelve a crecer la uña Si te la quitas toda? Eso ya no sé yo, güey Porque yo veo las uñas Y siento que si te la quitas toda Ya no hay crecimiento, cabrón No sé, güey No, o sea, obviamente No sé si tenemos esa habilidad De saca uñas No sé si te la quitas Aquí hay que salvar Ok, ahora sí nos vamos pa'cá Slayer, tú que estás escuchando el directo Cuando yo marco Aquí, güey, te he puesto ¿Esto sí te aparece a ti? No puedo pasar, güey ¿La marca sí te aparece? Uy Sí, ah, ok, excelente Sí, ah, ok, excelente ¿Qué? Ese que ya tengo ganas de que me den un caballo. ¡Suscríbete al canal! Para poder hacer las misiones secundarias bien pérdidas, bien rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 No mientras esté en el poblado. Oh, desde el caballo puedes golpear, que cool. Bien, ¿quién de qué? ¿A quién se la tenemos que meter aquí? ¿Quién es el chilo? ¿Quién es el importante aquí? Todavía no. Oh, ni siquiera era donde tenemos que ir. Yo pensé que aquí era, güey. ¿Has visto las mismas señales que yo? Hoy la doña. Hoy la doñona. Güey, nomás por estar aquí cerca de él, mira. Revienta él al enemigo y sale el fuego, güey. Qué cool. Mi habilidad pasiva sale hasta con él, güey. Cada vez que se mata a un enemigo, explota fuego, explota fuego. Y quita 50% del daño al fuego. De lo que sería un golpe de fuego normal. Y aunque lo mate él, güey, lo aplica, güey. ¿Qué pedo con el bug este, cabrón? Ve el pinche bug. ¡Puedo buggearlo! ¡No! ¡Nunca duden de los bugs del joystick! ¡Nunca! ¡Uy, este es loco, güey! Ah, debo esperar hasta que llegue el Slayer. Ah, mira otro bug aquí, cabrón. ¿No hay nada acá? Bueno, ya, güey, ya. Sí, ahorita me puso el trato que estaba roto mi habilidad, güey. Esa pasiva sí está rotonga, güey. Siempre y cuando estén poca vida, ¿no? Si son puro salido alemar, güey, no les hace absolutamente nada, güey. Pero cuando son liendres, güey, chiquitillas, güey, que todos revientan a la madre, güey. Pero es una chulada. No hay un juego que no ha desbugueado. No hay ni uno, güey. Y en toda mi carrera de streamer no he encontrado uno que no bugue, güey. En toda mi carrera de streamer, güey, todos están en directo que en todos los juegos de he bugueado, güey. No sé si es que así son todos los juegos que siempre tienen un chingo de bugs. No, no. Es mi decisión. Lilith solo me otorgó el poder para hacer lo que debo. ¿Y qué le diste? Un abrazo, Dani, güey. Espero que esté muy bien. Todas las cosas deben ganarse en la naturaleza. Incluso el conocimiento. ¡Dame fuerza! Que te valga más, dame fuerza. Y tuve tus respuestas. Ay, a Bersia, güey. Era ninja. Ahí da cuidador a los muertos. 30. ¿Qué significa eso, güey? O sea, ¿tengo que pelear con ella? No, no la siento como jefa, jefa, güey. No, no, no la siento como jefa, güey. ¡Suscríbete! 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 Para ti, Joe, qué mono está... El mono que dicen que está más roto en el juego Dicen que es el barbaro, güey Pero dicen que tiene rotos sus ítems Pero los termina nerfeando para que no estén tan rotos Pero dicen que el barbario al final En el juego En los más altos, no al principio En los más altos del juego que está roto No sé si ya lo nerfieron o no Aquí el barbario y el druid Al final del juego están muy fuertes Muy muy fuertes Al final del juego Lo que viene siendo mi mono Es como un nivel medio El mono de este vato Pega muy fuerte al final Pero es muy débil en vida Este Este wey No tenemos que hacer nada No hay cofres, no hay chingaderas Nos podemos ir Eh, pero que hay aquí wey No hemos ido pa' acá wey A ver, espérame, espérame No va a ser No va a ser que haya algo ahí oculto Un cofre o algo Una lilit wey Voy directo Hoy mataron a un coche ahí wey Hoy mataron a un coche ahí wey Hoy mataron a un coche ahí wey No sabe un coche ahí wey Todavía no Ese punto blanco No me gusta que quede blanco hasta abajo Ahí nos vieron punto descubierto ¿Qué hay aquí wey? Este es el pedo ¿Qué hay aquí wey? Ah, esto, esto no es algo normal, eh Habrá un evento aquí No sabe nada, tengo algo Esto es un círculo raro, eh Pero bueno, mínimo descubriendo el mapa wey Ya como que Ya para que se pueda ver Acá también había para descubrir el mapa Lástima después Después con un caballazo, ¿verdad? Bueno, lo sabemos Ok, ahora sí Vamos a la vez El necromancer queda como Al final del juego queda Más o menos Al final del juego Al principio es muy fuerte Pero después empieza a decaer Lástima que mi morra Y por ejemplo Y el del slayer Están fuertes Pero no están rotos Debo esperar a que lleguen mis aliados No, mientras llegas Has regresado Gracias Pero por ejemplo Dicen que el mono del slayer Puede ser que tenga El mayor daño del juego Pero no logra mucha vida Pues al final O sea, unas por otras Pues mucho daño Poca vida Típicas Típicas Espina Espina Ahí llegó el slayer Güey Güey, te admiro Te amo Ricardo, güey Muchas gracias por decirme eso, loco ¿Quién sabe lo que quiero volver a hacer En otro server? Más nuevo Porque empecé tarde En ese servidor Pero estás jugando también El Diablo 4 Yo estoy queriendo juntar racitas Para jugar de 4 Cosas así Pero según yo Bueno, no supe Según yo Server así como Norteamérica Según yo no hay otro Así como algo Aquí por ejemplo ¿Cómo veo esto, güey? Aquí estoy viendo la comparación Pero con el anillo 1 ¿Cómo puedo Checarlo? Ah, comparar la otra casilla Es alto Fíjense, ahí está 3.76 Güey No le llega, güey Oh, viene Se nos abrió, güey La misión Mira, güey Se nos abre la pinche misión Para acá arriba Nomás Nomás es para tener Ahorita no tiene caso, güey Al menos que vayamos Otra vez para allá No mientras esté En el poblado Oye, no le he beleado Esta, güey Déjame le beleo Esta antes de salir, güey Sorry Seguiré tu consejo Del barbán A ver qué tal está, güey Si estás hablando Del Diablo 4 Sí, güey Aquí sí Aquí sí Es un hecho Hasta la gente Se reía, güey De lo roto que estaba Que alabaron A sus padres Con sus pasiones En todo momento Qué sarta De estupideces Ahí tienes algo Muy bueno Hay algunas partes Buenas aquí Uno que es pobre Solo juega el Mobile, güey Como yo Pero estás jugando El Diablo Mobile El Diablo Mobile Para mí fue Fue una Una decepción, güey Machín de decepción, eh Perdón Perdón ¿Por qué era Pay to win, güey? Por eso ¿Por qué era Pay to win, güey? Eso sí se mamaron Y sacaron Un Ferion, güey Sacaron Un pinche Ferion, güey Los de Los vatos De Blizzard, güey ¿Dónde está Mi Mouse, güey? No podría ser Mi Mouse ¡Venga, tu madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo trae De Real Slayer? ¿Qué pedo Real Slayer, güey? ¿Qué pedo? Pasó en chinga, cabrón No mames Estaba cagando El vato Oh, Dios, güey ¿Lo mataron o por qué No tiene vida? Cuando me alejo Cuando me alejo No aparece la vida Me imagino No se mamate Este ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que era Pick to Win, ¿no? Pero algo les iba a comentar De eso Oh, que había gente Que literal Se gastaban De que De que Cien mil dólares, güey Hubo gente Que gastó Cien mil dólares En el juego Para ser De los más fuertes, güey Era increíble Necesito tiempo Para preparar eso Qué chingón tenerlos, ¿no? Pero De pa Pero Se mamaron A la vez Más que no Hay algo aquí arriba Aquí hay como un cerrajero Cerrajero Ah, mira usted El transportador, cabrón Cerrajero Ahora Aquí no Todavía no puedo hacer La del caballo, ¿eh? Se supone que es cuando Está en el acto 3 ¿Cómo? ¿Cómo voy, güey? Me falta este acto 2 Se me hace que es todo, güey Haciendo este acto 2 Y ya creo que ya Ya la armo, güey Fragmento de hielo, güey No Pues nunca compré algo ahí en Diablo Pero como era necromante Casi no hacía nada Todos lo hacían mis niños Eso es lo normal De un necro, güey Es lo normal Que tus niños hagan la chamba Y tú, pues De lejecitos De hecho, te sirve un chingo Es como si fuera un tanque más Mira, aquí hay una misión ¿Me ayudarás, caminante? Sí Es mala, güey Yo creo que iba a llegar un cabrón Tiene que llegar un cabrón, güey Pero fuerte, güey Pero no lo veo, güey Está muy light el pedo aquí, güey O los está matando muy rápido el Slayer Que no me doy cuenta Que ya pasó el jefe, güey Estoy esperando el ultimate para el jefe, güey No sé si no ¿Por qué tengo mi sangre así? ¿Así se ve siempre? No cuidaban un tesoro porque ¿Para qué estaban ahí entonces? No sé, güey, chicas. Ah, me quedé un tesoro, güey. Necesito tiempo para preparar eso. Ah, pero por ejemplo, a lo que me refería ahí es que a mí me daba como tristeza, güey. Que... Que pues el juego te forzaba a comprar, güey. Si no, no podías ser fuerte, güey. Si te metías a jugar PvP, güey, contra otros humanos, te ganaba el que tenía más dinero, güey. O sea... Ya no es de habilidad, güey, no, güey. El que tenía más dinero, güey, es el que ganaba, güey. No algo. Sí. A ver si, güey, qué curado, güey. No sé si yo por hacer la misión a este vato también le dan experiencia. Me imagino que no, güey. ¿Qué tengo que hacer aquí, güey? Vertebra, güey. Aquí tengo que venir. Entonces podría hacer este, este. A ver si la misión... Si la misión me manda para allá está el chingazo. Tenemos cuatro misiones que equivalen a todo un nivel extra. Si a eso te refieres. Sí. Va atrás los druidas que denotaron a Astorot. Ah, ese loco de Nafaín vive por ahí. Ya intentamos ir a ver cómo estaba. Llegamos al círculo de piedras de Pogland y entonces el lobo del druida apareció y mordió a uno de mis hombres. Ya me quedan pocos caballeros. No pienso arriesgar lo que me queda por un desgraciado que oye a la capital. Es cierto, casi todos los muebles son así, güey. Es verdad. Pues si vamos a este, güey, ni pedo. Por si acaso nos manda como de regreso, hacemos todo el desmadre extra. A ver, aquí es uno de los que tengo que hacer. ¿Qué me pedirán? ¿Qué me pedirán? ¿Qué me pedirán? ¿Tendré que deshacerme de esto, güey? No entiendo, güey. O sea, veo puntos rojos. Como son los puntos rojos es que te están pidiendo algo. ¿Tiene una orca? ¿Qué? I don't know. ¿Y este? Jefe raro, qué pedo. No, 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 no. No, no, no. Marca los hitos de descanso De los cazadores perdidos Una lili Este, güey, no me doy cuenta Yo por andar viendo otras cosas Eh, reclamar, güey, mira Me salió otra vez Ya no sé qué hacer aquí, güey No sé qué hacer No sé qué habrá aquí, güey Pero aquí dice que hay una misión, güey Se busca a Nafalí en el círculo de piedras, güey Uy Venga a su madre Esto está roto, cabrón Esto está roto, güey No mames, qué cool, güey No lo encuentro, este cabrón, güey Me imagino que debe estar más metido para acá, güey Si lo encuentras, me avisas en caliente No es problema es que esté aquí, güey Aquí hay un chingo de gente, güey Puede ser que esté aquí, güey, no sé Carne de la bestia, babosa ¿Tiene que ver? Puede que no Marca los sitios, güey Carne de la bestia, güey Aquí hay una Carne de la bestia Aquí hay otra Pero Qué raro, güey Marca los sitios Aquí está No mames, ¿quién hizo esto, güey? ¿Quién hizo esto, güey? No, cabrón Salió uno chingo aquí, güey A la bestia, güey Se murió uno Necesito tiempo para preparar eso Ahí está otro, güey Que marcó el Slayer, güey ¿Qué es Slayer, güey? ¿Tú no jugaste tan bien el juego de... Del vampiro conmigo? Como que traigo un pinche recuerdo, güey Esos de que dices a la bestia, güey Güey, no sé, güey Traigo un recuerdo, güey Pampichoco y New World Vertebra, güey Con razón No, te voy ya casi en mi familia, güey Yo ni me doy cuenta No, casi nos pudimos haber besado Yo ni en cuenta, güey Ey, si ya tengo para seis, güey Eso no sabía Uh, súper bien, güey Gente Carne de la bestia Me falta poquita carne y agua Ah, pinche carne Ey, ¿ya la acabamos? Creo que acabamos la de la carne, eh ¿Cuál es el que me queda este? Extermina enjambres aguijonantes, güey Oh, la vez se mamaron Este me parece World of Warcraft, cabrón Se hiper mamaron Mata 40 cosas de estos Pinche chinga, güey Farmeo a los pendejos Pero tiene que aparecer el rojo en el mapa Y no aparece ¡Holi a todos! A ver, a ver, a ver Vamos a que los mate chingón Ah, mira, ahí salió uno Ya salió un enjambre Prisex termina enjambre, güey Son 36 de 75, güey Verte, pues, aquí se la toca mamar, güey Aquí otro enjambre, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver si subimos, cabrón Miren todo el cagadero que salió aquí Por ejemplo, si este vato mata, güey También me lo darán a mí Aunque esté un poquito lejos Aquí salieron otros Vamos a los enjambres, güey Ay, aquí hay un chingo, güey Me faltaba entonces descubrir el mapa Para que me aparezca, ¿no? No me pides enjambres Que te trozo el hierro Ahí están los enjambres masivos abajo Lo que no sé, por ejemplo Ahí le aparecerán a él en rojo Los enjambres Player, ¿te aparece a ti en rojo? Los monos Player está por iniciar un albergue A la vergue Espérame, vergue Vete, 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 vete Falta poquito Falta poquito Falta solo cinco De que inicie Falta cinco Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, me puedo subir por aquí Voy, voy Estoy de que iniciar Solo está abriendo el mapa Ah, ok Me decía como que hubieras Como que si ibas a empezar Acá una misión Ahí está, güey Ay, Toño Ahora sí También necesito abrir Un poquito mapa aquí No me cuenta como mapa aquí Es el de la izquierda Sí me cuenta Ok, aquí A ver, déjame Voy contigo Porque algo por ahí dentro Qué nivel son estos mares A ver, pero Qué pasó aquí, cabrón Qué pasó aquí, cabrón Aquí están bien fuertes, güey What the fuck What the fuck What the fuck Esto está más fuerte De lo mío ¿A dónde me trajiste, Slayer? De buenas De buenas Tengo stun Permanente, cabrón Porque si no Holy A la vértebra, güey Qué pedo No mames No mames, cabrón Que te voy a andar en 40 ¿Quién está chupando este? Armas mortales Listas para Lelette ¿Qué se la vas a chupar? Eh, ¿por qué no pasa, güey? ¿Cuánto se haga vulnerable este, güey? Vamos a ser vulnerable Madre, güey Cuánto se haga Just thinking Uh oh Uh oh Eso Aquí empieza lo bueno No, no Qué alma Qué verga Dale Con todo aquí, güey ¿A dónde vas, mija, güey? ¿A dónde? Aliento angélica Mierdebra, güey A la versión Abrimos todo el mapa aquí, güey Aquí hay que regresarnos Vamos a teletransportar Para agarrar las misiones Y de ahí nos vamos a la misión principal Ok Agarramos esta La quitamos A ver si se me abre algo extra Me dan La mochila esta Elixir Fíjate que nunca usó Un elixir, ¿eh? Ah Esta noche Quito Otra de las mochilas Están Cuero Recolecta No sé cuántos pellejos ¿No? Ok Otro desafío Completado Por tanto Y la vea Qué bueno No hay misiones ya Ahora sí, güey Directo A las misiones Principales Ey, a ver ¿Cuántos me falta Para el caballo, güey? Montura a favor de donar Ok Claro, mames Güey Háganse para allá, güey Oh Me estoy llenando, güey Ya hay misión aquí A ver Vamos a hacer esto Antes de Antes de hablar aquí Pico aquí Hago así Vendo estas mamadas Y ya me teletransporto Para acá No le digas así ¿A quién? A mis carnes Ok Aquí Vemos si algo es más fuerte Que lo que yo tengo ¿No? 3-3-3 Y es de dos brazos No Destreza No 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 15 de inteligencia 15 de inteligencia 16 de inteligencia Una carga de evasión máxima No 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 Puede ser todo, güey ¿Puedes algo de acero que necesites? Todo es basura Oye, aquí no tengo para Dejar mis cosas Oh, diablo Entonces vamos a regresarnos De volada Nos vamos a otro lugar Aquí Aquí nos vamos a ir ¿Qué es esta madre, güey? Las legiones se fortalecen Evento de legión, güey ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué es esto, güey? Dice, evento de legión ¿Qué significa eso? Me voy al principal, güey Para que me diga el Slayer, güey Si podemos ir, güey A hacer una madre, güey Que a lo mejor solamente aparece los domingos Para venir, güey Daniel Villamayor, güey Será por los ocho meses Vamos, dice, ok Pero ¿sabes qué? ¿No sabes qué es? Aunque sea No puedo hacer eso aquí Lástima que no tengo abierto todo el mapa, güey Para poder ver más cosas así, güey Te dan un chingo de recompensas a la verte Ya me exité entonces Necesito tiempo para preparar eso Faltaban como dos minutos, ¿no? No, no, no Ahí la desmadre Hay un chingo de plantas aquí, ¿eh? Ahí como que está Como que Como que hay bastante gente, ¿no? Comienza en 10 segundos A la vértebra, güey Saludos A la vértebra, güey Saludos ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, güey? No veo, güey No veo ni qué pasó, güey No veo ni qué pasó, güey Nada De ahí era entrado en un brote ¿De qué? Oh, allá están, güey Ok Ok, te van diciendo que aquí Oh, qué baboso No, le salió el otro brote Acá arriba Ok, vas avanzando Vas agarrando los brotes, tipo ¿Quién es el bueno de aquí? Oye, aquí están los gigantes, güey Oh, se subió Gracias, mi última y veo aquí Ok, ahora sí Ahora sí, con todo, güey No, 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 no Está bien enfermo esto, güey Es un chingo, güey Para matar al jefe ese, güey Se teletransporta, güey Es un cagadero Puta, loco Qué chulada, güey Aquí lo tenemos Mértebra 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 Wow, que es madre, wey Es un pinche cagadero, wey Aquí sí hay que ver bien dónde está golpeando, wey Porque no, hace que un chingazo nos mate, wey Está scuneado, wey Necesito clientes para prepararnos Ya empezó con el meco No mames, tengo un chingamaral de vida Somos un madral dándole su pinche madre Necesito tiempo para preparar eso No mames, evento de legión, cabrón No mames, 11.000 de experiencia, wey A ver desafíos, wey Wow Hubo cool ese, eh A ver, a ver qué nos dieron, wey Nos dieron una madre de nivel 28 Que tiene 16 de inteligencia Pero es más débil que lo que tenemos, no Ligeramente Este anillo Que es, este sí es más fuerte que el que tenemos nosotros, wey Daño de golpe crítico Rentalizado, abrumador Sí, este es mejor que este Este lo tiramos No me dieron nada, wey No me dieron nada No me dieron nada Pero casi me levelea, wey Ok La siguiente misión Me sale aquí, wey No Son las 3 de la mañana, wey Voy a tratar de hacer esta pinche misióncita Y nos pelamos a la verse, wey Les falta otro Dice que son 3 El bosque entero se ha vuelto loco Son 3, wey Épale No volveremos allí Pero por qué Ah, cabrón ¿Qué pasó? Hay una mujer con cuernos Oh, reseteó la pinche misión, wey No sé por qué Estúo, Kul Estúo, Kul Calma, camarada No soy uno de los caballeros Estoy buscando a tu amo Nafahim ¿Crees que podrías ayudarme? Buen chico Guíame Ándale, niño Guíame, perro ¿Hay un cofre o qué es eso? Güey, casi me levelé a esta madre, wey Niño, niño, niño Que raro, ya me debí haber subido de nivel estos monos, wey ¿Qué? Que no me ha subido de nivel, wey Estoy en 99.9% de subir de nivel, wey De ahí Calma,ario, no Y Eso es lo que necesitaba Diego Suárez, go baby, muchas gracias por el sponsor, te amo, loco ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama el de God of War, güey? ¿El que está así, güey? ¿Mamor? ¿Mamir? Mimir, güey, Mimir, güey Pero él no está aquí Igualito en el pinche árbol amarrado Él temía que Lilith te buscara Tenía razón Sí Ella me puso aquí No puedes salvarme Lo único que puedes hacer por mí Es encontrar al demonio Te ayudaré Ve hacia el norte Ella está allí Planea Algo En la munición Ahora hay tiempo para detenerla Fjord van Te acompañará Rápido No me gustó, güey, que hiciera tanta mamada, güey No me gustó, güey Se mamaron, güey, con tanta pinche chingada Ahorita Ahorita veo cuál pongo Eh, ¿a dónde tengo que ir, güey? No, mames ¿Hasta allá? No Creo que Creo que Ya lo vamos a dejar para mañana Ah, no, pinche pedo Sí, güey Se va a alargar mucho este pedo, güey Decía dos de cinco Algo así, güey Tres de cinco, güey ¿Cuál tanto de dos, güey? Sí, vamos a dejarla aquí, güey Vámonos Aquí a la Kobayashi Muchas gracias, güey Muchas gracias, mislayer, güey Muy a gusto, güey Muy a gusto pasar así las madres estas, güey Esta perra Sí, es largo, güey Me imaginé, güey Yo estaba emocionado Pero sí, como que dije A ver, sí No vamos a estar aquí hasta las cuatro de la mañana All righty Mil gracias, leí Igualmente, es casa Que tengas bonita noche Muchas gracias por eso Vamos a sacarlo ¿Qué, leves, nos quedamos? Treinta y seis Tuvo el chingazo, güey Me divertí Let's go Casi tres horitas de puro diablo, güey Está muy bien Empezó una actualización, dice What? No me gusta esta nueva versión Que te pone esta madre Ahora forma de quitarla Settings No me gusta esta nueva versión Ya está нам Nota T no aparece no aparece como lo podré quitar esto buenas noches señores igual que absent Jerry cuídense que descansen vamos a ver si se quitará esto que nomás me aparezca esta barra se ve muy mal bueno a ver a mi mi el diablo hasta ahora los amo muchas gracias por el stream son increíbles cuídense bonita noche nos vemos el día de mañana cuídense que son tempranitos de lunes a viernes entonces voy a tratar de llegar un poquito más temprano para jugar un poquito de diablo y luego warzone lo diablo otra vez para levelear lo más que podamos subir este levels todo el rollo porque el 22 o 20 tantos de junio sale el final fantasy 16 entonces tenemos que darle un pinche adelantón al diablo para poderlo dejar un rato jugar final fantasy y luego si sale una actualización o algo pues tener que poder volver ok babies ánimo esta noche así 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 así